es un pepino no los conocía porque está roto qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos aquí de vuelta en el canal ahorita como puede ver pues estoy aquí solo en el coche acabo de llegar de una cita para sacar mi credencial porque ya quiero sacarla amigos bueno ahorita pase por michi porque vamos a ir a desayunar vamos a ir a pues sí a desayunar a almorzar como se le quieran decir y es un poco tarde son como las 3 de la tarde pero pues nosotros desayunamos a esta hora porque pues nos da hambre a esta hora según yo yo creo que no se ha arreglado lo decir que ya se arregle que ya se mete a bañar ya saben que michi es una persona muy floja amigos o sea le flojea bastante le piensa bastante para pararse de la cama entonces lo voy a marcar para irnos a comer a ver si por lo menos ya se baño por lo menos no lo sé pero bueno que es lo que vamos a hacer tengo esta duda amigos ustedes nunca se han quedado con esta duda de qué es lo que hace su pareja o su novia no sé cuando están solos en su casa no sé me surgió esa duda no qué es lo que hace michi cuando la dejo sola en la casa se pondrá a ver otros hombres en boxers ahí comprará el only fans del bicho me traje la cámara voy a dejar esta cámara posicionada en el cuarto y voy a grabar lo demás con el teléfono voy a fingir como si hubiera salido seguramente michi aún no se ha bañado o esperamos que no pero bueno vamos allá ya me tardó un poco vamos a marcar la michi a ver hola buenas tardes señorita bueno qué estás haciendo ya te bañaste no me estaba quedando dormida con volto michi te dije que ya estuvieras media lista ya nada más para pasar y ahora no se desayunar michi pues es que no me dijiste como que ahora ibas a llegar dijiste que me ibas a marcar cuando estuviera cerca bueno ya métete a bañar ya estoy aquí afuera ya voy a entrar a la casa pues si nada más puede ver eso rápido nada más hace nada más iba a ir a recoger un papel bueno yo ahorita me meto a bañar vale bañate rápido ya estoy aquí afuera voy a entrar te espero ahí sentado como les digo amigos ya se estaba durmiendo con el perro otra vez con volt ese volt y michi cuando se unen para dormirse crean una fuerza muy cabrona vamos para allá ok volti te estabas durmiendo niño y tu mamá dónde está ya se metió a bañar tu mamá síganlo a instagram amigos vayan a seguirlo a su instagram acuérdense ya tiene instagram aquí está para que lo vayan a seguir así te dejó michi va todo pinche dormilón tú también vas a ir a desayunar no ya vente vámonos carajo ya te estás bañando qué pasa ya te vas a bañar voy a ir a traerle un premio a volt voy a grabar ahorita paso por ti cuánto tardes de bañarte tardes bien harto vengo en media hora vale nooo estaba acomodando la cámara amigos para esconderla y volt se acaba de cagar en la cama volt ya habíamos avanzado amigos miren hizo toda la mierda ahí en la cama hijo de p... paso a tolti eh ya habíamos avanzado en esa parte de tu educación bueno amigos ahorita en lo que michi se baña les quiero hablar de una aplicación que me ha ayudado ahorita bastante a generar algunos ingresos extras por ahí la aplicación se llama binomo es una aplicación segura para hacer trading e invertir la plataforma es bastante segura y pues les voy a mostrar cómo es que funciona esta aplicación vale amigos ya estamos aquí en la plataforma aquí como podemos ver tenemos los bonos tenemos el soporte y todo el sistema aquí tenemos lo que vamos a invertir en este caso van a ser 200 soles peruanos aquí es lo que es en dólares aquí tenemos nuestro dinero y ahora lo que hay que hacer es predecir si la gráfica va a subir o va a bajar ha tenido tendencia a subir así que le vamos a dar en la flechita verde que está aquí para hacer el trader y a esperar y ahí está listones amigos hemos generado 280 soles peruanos aquí está lo que son en dólares y para retirar o depositar nos vamos aquí y aquí tenemos todas las opciones para retirar amigos la verdad es que son bastantes 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 y lo mejor es que tiene un soporte las 24 horas del día amigos por eso les recomiendo descargarla con el link que les dio abajo en la descripción la cual les dará mil dólares para que puedan practicar en su cuenta de demostración recuerden que la app es para mayores de 18 años ya que hacer trading de manera descuidada puede implicar mayores riesgos amigos y asegúrense de estudiar bien antes de comenzar vayan a seguir las redes sociales de Binomo aquí se las dejo ya que cada semana tienen sorteos y pues bueno ahora sí vamos a escondernos y a continuar con el video ok amigos voy a dejar la cámara ahí ya la acomodé un poquito para que no se viera tanto y voy a dejar la mierda ahí para que le limpie su mamá tiene que ser responsable de su mamá su mamá lo dejó en la cama y no lo bajó pues que se haga responsable y le limpie a ver vamos a ver qué es lo que hace mi chico cuando está sola tengo miedos tengo nervios ojalá y no haga nada malo amigos pero pues aquí van a ver si nuestra relación termina si realmente trae al vecino cuando me voy aquí lo van a ver ustedes primero que yo pero bueno esperamos y no pasa nada eso ya dejé la cámara ahí vamos a darle tolerancia se va a bañar va a pasar media hora a veces a lo mejor voy por un café a ver qué se me ocurre vamos a darle tolerancia de una hora amigos media hora en lo que se baña y media hora en lo que para esperar qué es lo que hace en esa media hora con esta sola que hiciste? ah no me gusta tu cuerpo no me gusta ah no me gusta a mi mamá no me gusta no me gusta no me gusta Muy bien, ¿cómo se hace? Amigos La verdad que no sé Qué jaladas te hacemos de ir Y por qué dejó la cámara grabando Pero estoy Demasiado 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 molesta O sea, cómo se le ocurre No sé si ustedes vieron cuando pasó ese accidente Si quiere ser una broma Se lo vamos a voltear Amigos Echando la que acomodó la cámara del todo No sé si pensó que no me iba a dar cuenta O sea, y luego en frente del espejo Está todo pico Pero bueno, vamos a hacer este video Hay que aprovechar De una vez, y ahorita que tengo tanto coraje Vamos a hacer este video Que se lo vi a unos chavos de Estados Unidos Y pues Si Jair va a revisar los clips de la cámara O algo, pues que vean Tengo un pepino Fue lo único que conseguí Tenía planeado hacer eso, pero Mucho después Pero bueno Conseguí este pepino Está un poco pequeño Pero bueno Ya yo me pregunto y le dije que lo iba a picar Pero Pues no sabe que era para un neuroma Que gracias a lo que esté planeando Pues la adelanto Voy a hacer Como voy a gritar como cosas Como de Uh, está muy grande o algo así Y Para darle a entender a Jair Que Pues que estoy con algo O con otro chico tal vez Y que llegue y no encuentre nada Y luego que pues Encuentre Esta cosa Ay bueno Muy feo Los pepinos Ok amigos Ya pasaron como 50 minutos Casi la hora Estoy en la casa de mi abuelita Porque acá estación el carro Está A unos cuantas casas Este No creo que me haya escuchado Michi Lo dudó mucho Y hasta me acabé mi café amigos Como pueden ver Fui por un cafecito Yo me senté ahí Y me relajé Ni pasé a comprarle sus cosas a vuelta amigos Se me fue el tiempo Porque me puse a revisar Algunas cosas De Del correo Y así Pero bueno Vamos hacia allá Vamos a ver como va Michi A ver si A ver que pasa Vamos a entrar con mucho cuidado Eso sí Ya pasaron unos minutos Desde que me quedé pensando En qué momento hacerlo Pues no sé Si lo hacía Si lo hacía desde antes Que iba a ver los clips Y la persona Pero Acabo de ver Que llegó Porque escuché El sonido del carro O sea Ya lo reconozco muy bien Y vi que lo metió Pues allí en la casa Donde lo guardamos Y pues bueno Ahorita hay que esperar Que entre Y no voy a esperar Como unos 5 minutitos A ver si se sube O a ver si se queda abajo Y ahí es donde voy a empezar Con un broma Wow Que gordo está Oh my god Que caliente Amigos Ojalá Y esté mal Amigos Ojalá Y esté mal Creo que alguien Está en el cuarto Pero en qué momento Se pasó Amigos Solamente tardé 50 minutos O de plano Está No sé Pero no tiene Ningún juguete Según yo No le he comprado Ningún juguete Amigos Al menos que ella Se lo haya comprado Un juguete O algo Pero no creo Que gordo Oh Dios mío Oh Está muy gordo Oh ¿Quién anda? ¿Cómo que quién anda? ¿Qué está haciendo? Nada ¿Qué está haciendo? Nada Párate ¿Por qué? Hazte para allá No Ey Hazte para allá ¿Qué no? ¿Por qué? ¿Qué estás ahí? Nada Se llámelo No hay nada Enséñame Que no hay nada Ya Enséñame ¿Qué te enseño? ¿Cómo que traes ahí? No hay nada ¿Qué ya? ¿Qué trajás? Pues enséñame Si no hay nada Párate para allá ¿Por qué? Pues quiero ver Ay ¿Cómo ves chismoso? ¿Qué haces? Enséñame Que no hay nada Es patricio Ya ¿Qué? Pues es un pepino ¿No los conocía? ¿Por qué está roto? Se rompió de tanta acción No mami ¿Qué? ¿Qué más hay ahí? Nada Esto no creo Así no te gusta Ya sabes ¿Qué tanto le ves a patricio? Ya no seas fuerco ¿Por qué lo avientas? No mames ¿No se supone Que tú no estabas? Pues estaba grabando un video Allá está la cámara Atrás de la tele ¿Y? Pues nomás Para ¿Qué querías hacer Con tu video? Pues nomás Para ver Qué hacías Y yo nomás Ah ¿No estás espiando? No Pero pues quería Ver qué hacías Con la suelda Y la nomás ¿Qué? ¿Estás enojado? ¿Qué? Pues ya Ahora te Ay Eres el único menso Que deja la cámara Enfrente De un espejo Ay Ahora vas a decir Que era broma Checa La vi cuando fui Por el papel Para limpiar Lo que dejaste Ahí de volta Pero si has practicado Con un de ese Ay obviamente no Qué asco Es que se olía Medio raro el pepino Es que está viejo Y lo pellizqué Con las uñas ¿No viste Que tenía hoyo? Ok amigos Pues acabo de averiguar De que en efecto Michi pues No sé Que escuchó Cuando llegué A la casa Y que vio la cámara Por el espejo Acá Y como siempre Estás en el espejo Pues por eso Te diste cuenta Y también Porque como vieron Saqué el papel Del espejo Bueno de la parte de atrás Para limpiar Lo que el señor Padre irresponsable No limpió Esta vez no salió Ya después lo haremos Amigos Vamos a ver Qué es lo que hace Michi Para que tengas cuidado Amigos Suscríbanse Dejen su like Si por lo menos Se te lo tuvieron Aunque no salió Pero pues Creo que salió algo Por lo menos Algo divertido Pero De hecho Tenemos que darle Las gracias a Jars ¿De qué? Adelantaste mi broma Bueno Si se me volteó Pero ¿Qué tenías Planeado hacer algo así? Tenía planeado hacer Esa broma Porque crees Que compré un pepino ¿Crees que se me antojó Un pepino Nada más Para agarrar y quicarlo? ¿Por qué no? Bueno amigos Hasta aquí es este video Suscríbanse Dejen su like Vayan a mi Instagram O al de Michi Y díganos Ideas que podemos hacer Que podemos realizar ¡Gracias!